Misiones Online TV Hoy estamos en Misiones Online TV con Roberto Moroz, propietario del restaurante De La Tierra, que intenta imponer un concepto relativamente nuevo, bueno, nuevo por lo menos aquí en Misiones, que es el de Green Food. Exactamente, acá es nuevo, pero digamos a nivel mundial, hace muchos años ya que se viene hablando de esto, que es el concepto de tratar de cuidar el medio ambiente y ser un poco más responsable con lo que comemos y consumimos. Green Food significa saber quién produce, cómo lo produce y dónde se producen los alimentos que estamos comiendo. No tiene nada que ver con la movida vegetariana ni vegana, allí se encuentra una variedad mayor de alimentación, sino tiene que ver con la forma en que se maneja con los proveedores, de dónde obtienen la materia prima con la que cocinan. Exactamente, digamos tiene varias aristas la filosofía del Green Food, fundamentalmente es tratar de cuidar al medio ambiente consumiendo productos que no excedan un radio de 100, 120 kilómetros, de esa manera uno ahorra en fletes, ahorras en combustible, no gastas en refrigeración de los alimentos, en cámaras, son todas acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente y a la vez tenés, a diferencia de la alimentación vegetariana o vegana, como uno quisiera llamarla, Green Food significa comer equilibradamente, digamos comer vegetales, comer lácteos, comer carnes, proteínas, semillas, brotes, en la medida que corresponde. Bueno, ustedes tienen una chacra propia, contanos cómo es eso. Sí, tenemos una chacra en la localidad de Corpus, que se llama Las Gringas, es una reserva de biodiversidad, en donde cultivamos nuestros propios alimentos, digamos, o sea que el restaurante se provee con su propia materia prima, ahí estamos trabajando ya hace dos años bajo este concepto del no uso de agroquímicos, tratamos de que nuestras verduras sean lo más natural posible y dentro de esta filosofía, hoy en día ya tenemos, aparte de nuestra chacra, otras cuatro chacras más, cuatro productores más, que están produciendo también para nosotros bajo estos lineamientos. Además venden parte de la materia prima que producen en su local. Sí, lo comercializamos de diferentes maneras realmente. Una de ellas es el comercio electrónico a través de Face, lo hacemos todas las semanas en donde publicamos una bolsa verde con una serie de productos que se entrega en el domicilio del solicitante, o sea que tenés la posibilidad de comer sano, cómodo y barato, que es importante. Y también la otra cosa que estamos haciendo es una feria franca en la vereda del restaurante todos los días jueves para que la gente se acerque y vea cuál es la materia prima con la que estamos cocinando, con la que estamos trabajando en el restaurante y a la vez que se amigue un poco con nosotros, que nos vaya conociendo y tratar de imponer esto despacito. ¿Cómo definirías a la oferta que ustedes proponen y en qué se diferencia respecto a la comida que se puede encontrar en otro restaurante de plaza local? ¿Cómo la definiríamos? Y simplemente como comida sana. Lo que hacemos es una comida sana donde desde la materia prima no tiene venenos, ni agroquímicos, ni ningún tipo de fertilizante químico, valga la redundancia. Y cuando cocinamos, cocinamos sin colorantes, sin conservantes, preferimos trabajar más nosotros que agregar ese tipo de químicos y que vos te encuentres con un plato de comida, un plato gourmet, un plato muy lindo, una linda atención, pero con esos sabores que te hagan acordar a tu casa, a tu abuela, a esos sabores de antaño, ¿no? Apuntan a apoyar la producción local, también todos sus proveedores son de la provincia. Totalmente, si no, no seríamos fieles a nuestra filosofía. Lo que se consume, excepto cuestiones obvias como sal, aceite, harina, que no se están produciendo en la provincia, el 90% de los insumos de los productos son de productores locales. ¿Y cómo está respondiendo el consumidor, la gente? El misionero por ahí está acostumbrado a otro tipo de oferta gastronómica, además de la pizza, la hamburguesa, el asado tal vez. Tal cual, es cierto. Bueno, es difícil, todos los que hacen alguna cosa nueva o los que intentan hacer algo la tienen que remar primero como para tratar de imponer el producto. Así que, bueno, en eso estamos y estamos acostumbrados a trabajar y lo vamos a hacer. Abriendo caminos. Abriendo caminos. Somos bastante cabeza dura en eso.